La semana pasada te conté la historia del arroz con leche y siguiendo con la línea de historia de postres peruanos te tengo para el día de hoy la del suspiro a la limeña Según el nuevo diccionario americano de cocina del año 1868 lo más próximo al suspiro a la limeña era el manjar real del Perú y es que en nuestro país teníamos dos tipos de manjar uno que era a base de pechuga de gallina, a base de azúcar y también era espesado con harina de arroz lo que hoy en día nosotros conoceríamos como un delicioso ají de gallina y otro manjar que era a base de harina y azúcar lo que podría ser un manjar dulce pero en sí el manjar, el manjar blanco, el menjar blanc que le decían en Francia tenía procedencia o descendencia islámica porque fue un postre a base de leche, de almendras y también de azúcar este postre pasó a mano de los españoles y ellos también pues tuvieron esa influencia en nosotros y fue ahí que nosotros tuvimos ahí esa diferencia del manjar blanco de ellos con el manjar que nosotros conocíamos, no el que era a base de harina y azúcar Ahora, ¿cómo fue que se dio este suspiro a la limeña? Por allá por el año 1885 nace en nuestro querido Tarma, una ciudad hermosa de nuestro Perú el señor José Galvez Barrenechea quien fue escritor, quien fue periodista, quien fue catedrático, quien llegó a ser inclusive político peruano y estoy segura que te viene la pregunta de qué tiene que ver este hombre tan ilustre, tan culto con el suspiro a la limeña resulta que él estuvo casado con una mujer llamada Amparo Ayeres y ella era cocinera entonces como ya teníamos aquí la base del manjar, a base de leche, a base de azúcar ella decidió preparar un postre utilizando este manjar y también utilizando un merengue encima al cual le colocó Oporto y el merengue también era un postre originario de España que también llegó a nuestro país entonces cuando ella hizo esta combinación tan perfecta por así decirlo y se lo dio a su esposo él a probarlo primero suspiró y segundo lo que mencionó fue este es un suave y dulce suspiro de una mujer desde ahí es que se quedó el nombre de suspiro de la limeña pero aquí en Perú siempre tenemos eso de hacer algunas modificaciones en cuestión de nombres valgase también el ejemplo de la papa a la huancaína que en realidad era la crema de la huancaína por la historia que tenía detrás pero al día de hoy la conocemos como crema a la huancaína o papa a la huancaína pues lo mismo pasó con el suspiro es ahí donde nace este nombre suspiro a la limeña a base de este postre, a base de manjar y a base de este merengue si tú quieres aprender a prepararlo el día de hoy tengo aquí la receta original con la que nosotros nos hemos quedado y quiero enseñarte a hacerlo para que tú lo puedas disfrutar en casa ya que ahora conoces la historia porque es una preparación bastante sencilla aquí te voy a mostrar los ingredientes que necesitaremos para preparar este delicioso suspiro de la limeña para hacer nuestro suspiro a la limeña necesitamos 100 ml de leche evaporada 100 ml de leche condensada una yema 20 ml de oporto o hasta un poco menos la clara de un huevo bueno, esta cantidad de ingredientes es en realidad para una porción ¿no? porque no necesito hacer mucho por eso pero si tú deseas hacer más cantidad entonces tendrías que aumentar de repente el doble el triple, dependiendo de la cantidad que tú necesites hacer de este delicioso postre lo primero que tenemos que hacer es el manjar blanco para eso usaremos esta cacerola donde echaremos la leche las dos leches, la leche evaporada y la leche condensada y la llevaremos a hervir aquí vamos a ir moviendo constantemente hasta que pueda hervir y ya cuando hierva al final es cuando le agregamos la yema miren, ya hierve hasta ahí, hasta este punto ahí donde ya se ve el fondo de la olla como cremoso y aquí es donde le vamos a agregar la yema le agregamos la yema lo mezclamos rapidito nomás que no se vaya a compactar y después, uy, que horror entonces aquí ya la mezclamos bien, bien rápido y ya tenemos nuestro majarcito rico para poder hacer nuestro suspiro a la mileña a la limeña ahora lo que sigue es batir las claras justo ahora mi batidora tenía un percance así que estoy batiendo con los clásicos dos tenedores ya estamos levantando a punto nieve y para esto vamos a hacer el almíbar que es poder mezclar esto con azúcar y llevarlo a fuego lento hasta que se pueda hacer como una miel que vamos a vaciar encima para seguir batiendo aquí está el almíbar para seguir batiendo el almíbar de oporto con un poco de azúcar yo lo estoy echando la verdad poquísimo porque... por gusto pero si tú quieres agregarle más puedes agregarle la medida completa que te di y luego seguimos batiendo y aquí está nuestro delicioso suspiro a la limeña primero va el manjar casero en la parte de abajo y encima el merengue y espolvoreamos con canela molida y así quedó nuestro delicioso suspiro a la limeña el día de hoy te has enterado tanto de su historia como de su preparación ya culminé esta preparación tan sencilla la verdad de este delicioso suspiro a la limeña así les he contado la historia y aparte también les he mostrado cómo preparar este delicioso postre para que puedas compartir con tu familia como puedes ver en la parte de abajo solo tenemos el manjar casero y en la parte superior el merengue con un poquito de oporto y canela espolvoreada encima y pensar que en alguna oportunidad José Galvez Barreneche al ver este postre y probarlo dijo este es el dulce y suave suspiro de una mujer espero que esta historia te haya gustado por favor si es así comparte este video dale like y suscríbete a mi canal porque todas las semanas tenemos novedades